Necesitan personas como yo, necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir ese es el malo. ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Vamos, habrán paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. Soy de barrio, como todo un warrior, cargo mi rosario pa' que Diosito me cuide y me proteja siempre a diario. Ya son varios años los que me respaldan ese porque es rojo el paño. Todos los días me topo en grueses, no empieces porque yo no respondo. Me he metido en muchos problemas pero nunca me escondo, aunque el pedo esté cachondo. Me vale, ey. Nací en un barrio donde crecí rodeado de criminales. Mis padres me preguntan que por qué soy así. Pues no más coachen en el barrio donde nací, crecí, sí. Yo sé que la vida ahorita está gacha. Te montan un kilo si te tuercen con una valla. Y guacha, el pedo aquí es ponerse en lucha. Que nunca me dé pa' abajo y siempre seguiré en la lucha. Porque hay gente que me quiere y gente que me envidia es mucha. Si no te gustan mis canciones pa' que las escuches. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan que Diosito me los bendiga mientras él a mí me castiga porque soy malo y malo no quiere que siga. Directo desde Monterrey, Nuevo León. Yo si te mato no me ando con chingaderas cabrón. Yo ya perdí el corazón. ¿Cuál fue la pinche razón? Que desde bien morrí yo estoy perdido en la drogadicción. El norte lo represento. Jomito entre el peligro en las calles. Yo aprendí a caminar solito. Yo no necesito de andar abriendo el hocico. Mejor a ti te lo cierro y que me perdone Diosito. ¿Qué diablo anda suelto, dispuesto? Y bien puesto. Pa' soltar el fierro y pa' dejar a dos, tres muertos. Simón, ¿por qué no tenemos corazón? Es muy fácil pa' nosotros mandarlos para el panteón. Ájale, bájale. Porque somos de barrio y si quieres un tiro pásale. Ájale, bájale. Y no se crea muy verga, le doy un consejo, cáigale. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan. Que Diosito me los bendiga, mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan. Que Diosito me los bendiga, mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan. Que Diosito me los bendiga, mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga. Soy malo, y malo no quiere que siga. Yo soy de barrio, y no me importa lo que digan. Que Diosito me los bendiga, mientras él a mí me castiga. Porque soy malo, y malo no quiere que siga. Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga. Yo soy de barrio, y no me importa lo que digan. Que Diosito me los bendiga. Yo soy de barrio, y no me importa lo que digan.